Estos White Sikans revolucionaron la industria con sus emprendimientos. Somos las Organizers y nos dedicamos a organizar espacios. Seguro recuerdas a esta Ana Pau y Ana Sophie, quienes llegaron a Shark Tank para limpiar tu cochinero y hacer que tu alacena luzca Asterix. Y es que por la insignificante cantidad de $2,776 dólares, el par de niñas bien podrá vaciar tus frijolitos y tu cereal en unas tristes cajitas de plástico. ¿Estás diciendo que por arreglarme a la escena me vas a cobrar $50,000? Sí. Yo estoy fuera. Con semejante ocurrencia, las Organizers se fueron del programa como llegaron, pues nadie en su sano juicio soltaría tremenda cantidad por algo que puedes adquirir en el Walmart. ¿O sí? Bueno, siempre está la señora de las lomas que quiere presumirle a sus amigas la nota que invirtió en que le arreglaran la despensa. O el típico tacaño que prefiere gastar unos cuantos miles en lugar de pagarle a sus empleados. Eso sí, si tú también quieres contratar a Isdaas Marie Kondo, pero todavía no te alcanza, bien podrás empezar por comprarles un cursito de más de $80 para aprender a doblar tus sábanas. ¿Me quieres ver la cara de... ¿Ya? Soy Alfredo Sámano, he vendido un dead pie en dos semanas. Si tienes buen verbo, hablas con la papa en la boca. Entonces debes formar parte del grupito de Whitesickans. Soy Andrea y he vendido dos depas en dos meses. Estos jóvenes se hicieron virales luego de contar sus descomunales y poco creíbles logros, vendiendo departamentos. Soy Diego y llevo 18 departamentos en un año. Lo gracioso de todo es que los protagonistas del video eran güeritos que invitaban a todos a unirse a Cold Capital Row y ser gente de éxito. Lo cierto es que después de todo les llovieron un sinfín de burlas a los chicos. Hola, soy Alma Marcela, trabajo con Doña Pelos y vendimos 500 pelisgaras de Chizarrón mientras solo 15 minutos. Cabe mencionar que hubo otros que se metieron a investigar a la disquempresa y se dieron cuenta que ya había cerrado sus redes, algo que resultó muy extraño. Incluso hay quienes creen que se trató de un negocio piramidal. Sean peras o manzanas, la verdad es que este emprendimiento se convirtió en un rotundo fracaso. Existen ideas e idiotas, y el invento de la mochila migrante cumple solo con una. Este trío de nennies creó un innovador proyecto para ayudar a los indocumentados que cruzan a los United. Entre las cositas de la petaca que crearon los Weitzikans, lo que más llamó la atención fueron los siguientes aditamentos. Una bolsita para guardar los documentos importantes, una cangurera que se puede quitar, y las agarraderas para que los chamacos se trepen a la bestia bien apañados de sus papis. Pero lo que más llamó la atención de todo, aparte del color blanco brillante que ayuda a que la migra te vea kilómetros. La mochila se las entregamos con un manual de uso y un storytelling de cómo este va a ser su nuevo compañero de viaje. No obstante, a pesar de las burlas que recibieron las estudiantes de la Ibero, algo que es digno de aplaudir es que el famoso compañero de viaje no se vendió en Palacio de Hierro. Un gran cambio. Si de vivir en una burbuja se trata, estos tres parecen ser todos unos expertos, pues nada podría resultar más inútil que un par de pulseras con una lucecita. Son un par que van en cada brazo, lo que permite es dimensionar al ciclista. Según estas mentes maestras. Yo soy genio, invento cosas. Su dispositivo es capaz de evitar cualquier tipo de incidente mientras conduces tu bici. Aunque dicen que ni se notan tanto. Lo peor no es la ineficiencia del producto, sino el costo, ya que por lo que ves en pantalla y un cargadorcito tendrías que pagar más de 71 billetes verdes. Si bien resulta más costeable armar un equipo completo de seguridad, los hijitos de papi estaban más que encaprichados en que les compraran su idea, lo que claramente no pasó. Y tú, ¿conoces otro emprendimiento Whitesican? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.